Hola, hoy les voy a enseñar cómo administrar el Menopure. Cuando usted llame a la farmacia y reciba sus medicamentos, vas a recibir una cajita que contiene el medicamento Menopure en polvo y tienes el diluente que es la agua. Vas a recibir una jeringuilla, aguja, lo que se llama el Q-CAP, pero yo lo voy a llamar el adaptador. Antes de empezar la administración de los medicamentos, favor de lavarse las manos con agua y jabón. Yo voy a utilizar desinfectante de alcohol. Su especialista de ERT, su doctor, le va a decir su dosis. Si su dosis es un Menopure, vas a hacer más que un Menopure y un pomito de agua. Si su doctor dijo que su dosis son dos, vas a tener dos de Menopure y como quiera uno de agua. Vas a recibir una jeringuilla y la vamos a abrir en una superficie limpia y plano. Y vas a recibir el adaptador. Vamos a abrir los pomitos. So, vas a abrir la tapita. Y para enseñarle, voy a enseñarle cómo mezclar dos pomitos de agua. Ahora, este adaptador es para que usted no se vaya a apoyar con la aguja. So, vamos a empezar a ponerlo en el pomito de agua. Vas a escuchar un click. Después de ahí, vas a sacar el plástico. Vamos a coger la jeringuilla y la vamos a, antes de enroscarla, vamos a jalar para atrás y poner aire en la jeringuilla. Un mililitro. También puede ser un cc. Vamos a rascarlo. Vamos a voltearlo y ponerle el aire. Vamos a verificar que más que un mililitro de agua salga. Si tienes aire, lo vas a poner para atrás en el pomito y vas a sacar el agua. Le vas a dar un cantacito. Si tienes burbujitas grandes. Si son chiquitas, no se preocupe. A veces, las burbujitas son muy grandes y no quieren salir. Lo que puedes hacer es poner para atrás el líquido y empezar otra vez, hasta que salga la burbujita. Después que esté en el 1, vas a quitar el pomito como si lo vas a romper. Lo más que lo vas a quitar, no te preocupes que no lo vas a romper. Después de ahí, para seguridad, vamos a limpiar el pomito. De ahí, vamos a mezclar el polvo. Después que escuche el click, vas a poner la agua y ahora es medicamento. Vas a verificar que ya el polvo es líquido. Si no, todavía es líquido, lo puedes esperar, pero trata de no hacerlo muy duro. Porque vas a tener muchas burbujitas que va a ser difícil para eliminar. A veces, esperamos un poquito de tiempo y ya las burbujas se eliminan. Después de ahí, vamos a voltearlo y vamos a sacar su dosis. Como pusimos un mililitro de agua, le debe de salir un mililitro de medicamento. Después de ahí, que saquemos todo el medicamento, vamos a quitar el vómito. Si su dosis es más que uno, sigue con la inyección. Le vamos a poner la aguja y se va a administrar su cutáneo. Pero vamos a decir que su dosis son dos vómitos. Después de ahí, vamos al segundo y directamente, escuche el click, pon el líquido. El polvo otra vez se va a formar en líquido y sacas el medicamento. A veces tienes que hacerlo lentamente, con mucha paciencia. Vas a tener un mililitro otra vez y vamos a quitar el pomito. Después de aquí, ya estamos listos para cambiar el adaptel con la aguja. Vamos a quitar el adaptador y de aquí, vamos a ponerlo en el recipiente de seguridad. Y vamos a coger y sacar la aguja de su protección. Ahora, vamos a limpiar la área de donde vas a hacer la inyección. Siempre con alcohol nuevo, de una manera circular. Pinchamos la piel. Muchas veces, puedes hacerlo con dos manos, con una mano. Vamos a hacerlo, después que se limpie la área, puedes quitarlo con una mano y pincharse la piel. También en el mismo grado que es 45 a 90 grados. Después de ahí, lentamente, vamos a inyectar el medicamento. Después de aquí, con una gasa estéril o alcohol, se lo puedes poner encima. O si no tienes uno, no tienes que hacerlo. Después de ahí, lo ponemos en el recipiente de seguridad. Ya terminamos el Menopure.